No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno ¿Vas a hacer Tinder hoy? Marica, no sé si hacer Tinder hoy porque no me gusta Porque aquí todos se creen gurús del sexo Se creen magisters en la penetrología O sea, yo le digo a una mujer hola y me dicen No, triple y hue puta, así no es Vos tenías que decirle esto, esto y esto Y probablemente tenga 11 años El chimbo le mide 8 centímetros y así se le va a quedar Y no sepa un culo Pero marica, culan que son los magisters del sexo, huevón Y es culo aburridor Marica, yo estoy hablando con una vieja Y llega Juan Camilo, Pastrana, el verga larga Destroyer123XDLol Y me dice Bro, eres un roncón No sabes cómo hablar con las mujeres Ay, chupame la verga, malparido niño Venga, yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta Lo voy a confesar Y es algo de lo cual no me siento orgulloso Pero díganme por favor que yo no era el único que de pequeño Tiraba Por favor, por favor, por favor Díganme que yo no era el único que de pequeño tiraba paja O me gustaba ver estos videos Por favor, díganme que yo no era el único, muchachos Háganme sentir bien Y había un marica que hablaba como en Semá Marica, aquí es prank Los videos más planeados en la historia de la humanidad Esos videos son más falsos que los hijueputa videos de Facebook de Chanti Bueno, para los que no saben Les voy a mostrar un video de Chanti en YouTube Para que vean Este hijueputa Marica, los videos de Chanti Hay que apoyarlo A Chanti hay que apoyarlo Obviamente Pero los videos de Chanti en YouTube Son más malos que cagar sangre, marica Que pegarle a la mamá el día de la madre Que marica, que abrazar a la mamá parolo Marica, por ejemplo este Por ejemplo este ¿Dónde está el video? ¿Dónde? Mira, en este video La víctima Marica O sea ¿A qué nivel hemos llegado que la víctima graba el audio? O sea La persona a la que le van a hacer la broma Está grabando el audio O sea ¡Qué putas! Mira, mira aquí como graba el audio Ay, mano Mano, yo me soñé con usted, bro Y es que No, no, no No está hablando mal del parcero O sea, con Chanti Él y yo nos reímos Miren, miren esto Chanti nos reímos Juntos De los videos de YouTube de él Porque es que YouTube YouTube Digo Facebook No es una plataforma Para hacerse viral Facebook es una plataforma Para sacar plata A nadie le importa Hacer un buen video en Facebook La gente solo quiere Sacar plata de Facebook Y que se viralice Y nosotros nos reímos juntos De los videos Y nos reímos juntos De la gente que le comenta los videos Y insultándolo Porque es obvio Que es molestando Chanti ¿Vos qué opinas de tus videos de Facebook? ¿Te estás preguntando De puta gente o qué? No, yo Yo mismo ¿Nosotros qué decimos De tus videos de Facebook? ¿Es una mierda? Sibel ¿Te acuerdas del video Que la víctima Estaba grabando el audio? ¿Qué tenés en la gran puta voz? Huevón ¿Qué te pasó? No sé Me levanté así hoy No, bro ¿Culo de embrujo que le hicieron? Nea, pillé el último video De Miguel Henao Show Que ha subido Ah, no lo hemos visto Vamos a verlo Buena ¿Cómo está? Señora, lista para remodelar Y que es la casa de sus sueños No, pero como así Si yo apenas venía aquí Si era Uy, marica Señora Vamos a buscar acá ¿Cómo pintar una...? Hola chicos Bienvenidos a mi canal de YouTube Ah, marica Esa es la amiga de ellos Valeria, cabrón ¿Estás haciendo? Este video es porque probablemente No sabes cómo pintar una casa ¿Esto? Pues sí Esta es la nuestra primera clase ¿Cómo pintar una casa? Pero primero Me gustaría saber cómo está Yo muy bien, profe ¿Y tú? La señora ¿Por qué no respondió? ¡Qué putas! ¡Qué putas, cabrón! ¡Qué chimba de...! ¡Ay, gordo! ¡Qué chimba idea! No, no ha actuado Lo que pasa es que ellos Les ayudan a los dueños de la casa Por ejemplo Yo le digo Güey, mi mamá va a hacer eso Eso que lo otro ¿Qué tal? Pero estos maricas Son los más duros Los mejores en bromas De todos Colombia Son maricas Bueno Ellos serían los segundos Más duros en bromas Realmente Porque yo creo que todos sabemos Quién es el mejor Y no es por ir de sobrado Ni nada Pero hay alguien que es mejor Obviamente Y claramente Son los videos del Chanti Miren estos videos Por ejemplo Marica Sí, pero mira No Nomás miren Estas obras de arte ¡Ey! Una pregunta ¿Qué videos Son como digamos Legendarios? Videos así Legendarios De YouTube Videos viejos Pero colombianos Yo no sé si ustedes Vieron este video Marica Este video Es una obra de arte Pégalo Se ve una obra de arte Cabrón Uy Este marica Estaba muy soplado También ¿Usted sabe cuál es la capital Mío para decir Esas maricadas Cabrón Yo no creo que Esa mierda Sea real ¿Usted qué cree Que va a ser el técnico De la selección colombia? Yo creo Para que ese Se más en el Que ya Ese Que 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 Putas ¿Por qué Se pasó El semáforo En rojo Así? Lo estábamos Viendo ¿Por qué Lo hizo? No sé De pronto Me gustará Adrenalina Pero no Cree Que Puta Dios Tan clásico De pronto Pero si Yo siento Que Mis límites Me mantengo Bien De pronto No soy Imprediente Y si Yo le hago Una pregunta Si llega Un conductor Dios No quiera Lamentablemente Lo llega A atropellar ¿Qué Pasa Todos En algún Momento Tendremos Que Morir ¿No? Pero ¿Usted Le parece En la historia Colombiana Lo que van a Los que no saben Esto es un video Icónico Marica Esto es Su escultura ¿Qué han recibido señor? Recibió usted el tapabocas Acá en el portal De Transmilenio Me pareció muy bien Y es una campaña educativa Y me parece que todos Debemos utilizarla ¿Cómo se debe utilizar? ¿Ya sabe? Pues la verdad Debe taparse de aquí De la nariz Hasta al mentón ¿Lo tiene en el bolsillo? Acaba de recibirlo Vamos a ver Cómo se utiliza Este tapabocas Que es esencial Y uno ve en la calle Cómo la gente Equivocadamente Lo está utilizando Este señor Ahí dice ¿No? Ahí uno ve en la calle Cómo la gente Equivocadamente Lo está utilizando Va a ilustrar A través de un ejemplo Sencillo y claro Cómo utilizarse Al contrario Pero creo que así No se pone Si al contrario La verdad Es que nos confundimos Un poco más Esa puede ser una opción Es que esa puede ser Una opción Pero creo que ese man Se murió marica Qué pesar Descanse en paz Cabroncito Pero qué risa ese video Pues yo le digo A yo no Que ya Ya es la La aerolí Yo soy un esladrón Y ahora soy un man Reducado Dice que Dice que soy un esladrón Dice que soy el rector De un colegio Y robo Pero a verse marica Ah no Pues este marica Es un clásico Yo creo que este es el video Que yo más me he visto En mi vida marica Lo voy a volver a colocar Me importa un culo No marica No marica No marica Faltaban solo 13 minutos Faltaban solo 13 minutos Para que finalizaran Los partidos De grupo B No No marica Qué pesar Qué pesar La angustia fue tan grande Que algunos hinchas Comenzaron a salir del estadio Qué sufrimiento Lo que estamos haciendo En Cali No Que se acabe Que se acabe Que se acabe Estoy oyendo el país Que se acabe Por Dios bendito Que se acabe Ya faltaban solo 4 minutos Más que nunca Los ojos estaban En el gramado Del Atanasio Pero los oídos Y el corazón En tunja Faltan 2 minutos Para acabar Si faltan 2 minutos Para acabar Ya Ya Aquí ya ganamos Ya vamos a llegar A la final El partido de Medellín Finalizó Pero la sobra No se quería ir El paso del rojo A la final Era inminente Pero mi Dios Es tan grande Mi Dios Es tan lindo Gol de chico Ay we puta Parse Eso le salió Con el fondo El alma Cabrón Que pesar Eso fue con el alma Marica Gol de chico Ay we puta Gol de chico Autogol del Cali Gol de chico Ay glorrea El autogol De Dani Aguilar Fue más que un baldado De agua fría Fue una apuñalada Donde más le duele A los hinchas del Medellín En los últimos minutos Pobrecito 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 Mira como lloraron Para los hinchas de corazón Ese tipo de dichos No tiene razón De ser En casos comunistas Píllense 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 Mira 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 Perdón Discúlpeme Discúlpeme con Píllense Que ríe Huevón Y es que La vuelve A fallar Creo que Ese marica La vuelve A fallar Píllense Velo, 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 velo No, no Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ey, buena esa, buena esa, buena esa por recomendármela Este video es icónico, este video es Este video también es parte de la cultura colombiana, cabrón Sebastián Yatra, ¿y en qué crees que te pareces a él? Principalmente en mis rasgos faciales Porque es que Yatra No, esto es lo mejor, esto es lo mejor Yatra, Yatra No, marica, esto no puede ser verdad Obviamente a ese marica le pagaron para que fuera a dar boleta O sea, no, no, no me explico, marica Eso obviamente suele dar rating Ahí ya lo digo bien No, no, qué mierda O sea, ese es chistoso Pero la verdad, siendo sinceros Este sí me parece una ridiculez La verdad, este sí me parece una estupidez completa O sea, se pasaron de estupidez Obviamente le pagaron a la vieja Pero el otro de Yatra me parece chistoso Pero este me parece una estupidez Me pone este incómodo de esta mierda Marica, ¿cuántos filtros hay en esa mierda? Como para que esa cara de chimba haga... No, eso es pura mentira Uf, esta vieja siempre me ha gustado, marica Me fascina esta vieja Marica, es muy linda, cabrón Marica, las mejores actuaciones Las mejores actuaciones Top talent Miren esto, gente Ahora, ya hay más mal paridos Vamos a ver talento Eh, neón ¿Cómo es que llamas a mierda? Esos, maricas Estos Marica, erícense Esto sí es arte, cabrón Miren esta mierda Esto es talento O sea, ya recochamos, muchachos Ya recochamos Ahora, vean esto Yo todavía veo este video Cuando yo digo Conorrea Es que, es que Sí, bro Yo programé las luces Ya, ya, ya Perdón, perdón Uy, qué chimba Conorrea Es que lo bailes del colegio Ah, qué chimba, cabrón Aunque ahorita cuando demuestran, no, marica Son como manes llenos de láminas Uy, ¿esto dónde fue? Están bonitas, están culo de lindas, cabrón Marica, qué chimba Un saludo para todas las babies de Latinoamérica ¡Suscríbete al canal!